Aprovecho también para dar una felicitación a los papás, a los padres de familia de nuestros graduados, ya que pues inventaron tiempo, dinero, desvelos y demás, disgustos y disgustos, para que sus hijos se estudiaran el día de hoy aquí en este momento y pues un reconocimiento para ellos por este esfuerzo importante y por confiar en nuestra universidad, que como les digo, pues es de las, creo yo, de las mejores, si más que la mejor del país. A los grados de este día, pues les digo que se sientan orgullosos de su alma mater, la ahora benemérico en el Centro de Másacatecas Francisco Gajasalinas, ya que esta universidad siempre está orgullosa de ustedes y siempre estará ahí para apoyarlos. Ejercen compasión en su profesión, ya que nuestro campo profesional pues demanda un alto grado de compromiso, dedicación y paciencia y desde luego estudios y actualizaciones constantes que nunca, pues nunca se termina de aprender, ¿no? A partir de donde ustedes seguirán rumos diferentes en cada uno para prestar sus servicios en la medicina veterinaria y la zootecnia y pues sabemos que lo harán con el mejor de los, con el más alto grado de profesionalismo y desempeño. Les deseo lo mejor en su vida profesional y enhorabuena, muchas felicidades. Tratemos de dejar nuestro brinito de arena en cualquier lugar donde estemos. Demos el conocimiento y el valor a nuestra carrera ante la sociedad. Pongamos en alto el nombre de nuestra universidad, Benemérita Ahora, pero sobre todo sintamos ese orgullo de ser médicos, veterinarios o tecnistas. La tercera frase, las pequeñas cosas se hacen con la cabeza, las grandes cosas se hacen con el corazón. Pongamos todo nuestro corazón en nuestro día a día, en nuestro actor profesional y hagamos sentir orgullosas a todas y todos los que han logrado que estemos aquí. Pero principalmente sintamos orgullosos nosotros mismos de haber logrado lo que hace cinco años se veía distante. Gracias de nuevo a nuestra familia, amigos, maestros y a todos los que nos han apoyado para que estemos presentes en esta ceremonia. Sientanse orgullosos. Enhorabuena. Gracias por permitirme que tenga yo la oportunidad de dirigir estas palabras. Mis más sinceros felicitaciones, colegas. Gracias. No me resta más que reiterarles mi felicitación por este gran esfuerzo que han logrado materializar en su profesión, de lo cual deben sentirse muy orgullosos. Pero esa felicitación la hago extensiva a aquellas personas que con su apoyo moral, económico y sobre todo a través de sus oraciones, siempre les acompañaron. Y me refiero a sus padres, a sus familiares y a sus amigos. Reciban mi más sincera felicitación y franco deseo de que sigan cosechando logros tan significativos como este. Recuerden, por siempre universitarios, orgullosamente, ¡Guaz!